En alto De gran favorito Se sigue jugando al debutante Zetano El número 3 Y ya abren La compuerta Si están en carrera Norin y Anet Adentro dominen los primeros 100 metros de pega Cuerpo y medio Vamos a ver como choca Contra el Pony Se va hacia afuera Chocó contra el Pony Tiró contra el piso al Ponyboy Vamos a verlo en este momento En la última jaula de afuera El primero de izquierda a derecha Ya se salió de cámara Bien para afuera Sigue hacia afuera Su jinete No lo puede controlar Ahí aparece el Pony en este momento Choca contra el Pony en ese momento El jinete salta sobre el ejemplar Cae el Ponyboy No es Bultrón, era el otro Pedro Juan Y el Pony se queda suelto Fíjate yo La impresión que me da Es que Correa no se fijó Que venía el caballo hacia encima Estaba de espalda el grupo Estaba de espalda No se dio cuenta Porque si él ve el caballo Que viene corriendo de frente a él Hubiese por lo menos Intentado esquivarlo Y lo sorprendió por completo Aquí lo tenemos de nuevo En velocidad normal Aquí está en velocidad En cámara lenta ¿Bultrón era? Me indican que era el Definitivamente no lo vio Ahí sigue hacia afuera Raymond Slough Bultrón está como esperando el choque Está de lado Está de lado Pero no hizo absolutamente nada Esos caballos son Tienen un arranque Velosísimo Por lo menos de 100 O 150 metros Y él pudo haber arrancado Para esquivar ese golpe Pero no lo vio